Un poco lo que pasó fue, digamos, oficializar lo que ya estaba sucediendo. Es la realidad de que las canchas de fútbol, los recitales, se venía viendo que no se estaba usando la protección respiratoria y que hoy, a la luz del descenso de los casos de COVID, parece una medida razonable. No obstante, que también es razonable como parte de la medida, el hecho de que mantiene la protección respiratoria en lugares cerrados porque todavía, si bien tenemos pocos casos de COVID, siempre todavía tenemos riesgo de poder volver a tener otra ola y aún así también tenemos las olas de otros virus como la gripe H1N3 que hemos tenido, H2N3, hasta recientemente y que pueden venir nuevas olas virales en este año. Por lo tanto, seguir cuidándonos es la única opción y con la protección respiratoria es la única opción que tenemos de no contagiar a los demás. Por lo tanto, esto es muy efectivo y está muy bien que se siga manteniendo en esta época también de altos contagios de gripe. Si bien a muchos de nosotros no nos gustaría estar con el barbijo puesto permanentemente, pero es una herramienta que ha demostrado ser efectiva. Por lo tanto, si tenemos que seguir cuidando, es una forma muy económica de poder seguir haciéndolo. Y el ejemplo que hoy tenemos en los jardines, fundamentalmente en los chicos chicos, que donde no se usa la protección respiratoria, es la enorme cantidad de contagios de infecciones virales. No nos olvidemos que estuvimos dos años con muchos chicos fuera de las clases, fuera de las aulas y eso hace que no hayan padecido infecciones virales comunes. Hoy las están padeciendo todas juntas. Y eso hace que tengamos muchísimo ausentismo de los chicos, muchísimo ausentismo de docentes, justamente en lugares donde son núcleos cerrados y no se usa protección. Por lo tanto, mantener la protección respiratoria es una forma de evitar que tengamos justamente este incremento del ausentismo escolar y del ausentismo de los docentes y de las personas mayores.